Guau Y esa es la vecina Si, si Pero tiene una silla Oye, ve 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 Dile yo, ve 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 Dile que dijo el alfa que me mande el whatsapp rápido Ahora, vete rápido eh Cuanto tu me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Cuanto tu me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Cuanto tu me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Cuanto tu me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Pide lo que quiera no me importa lo que valga Cuanto es que tu cobras pa ponerte media espalda Pide lo que quiera no me importa lo que valga ¿Cuánto es que hay tu cora pa' ponérteme de espalda? Oh, 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 dime cuánto es que tú quieres Oh, 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 porque eso está toda la vaina Oh, 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 tú sabes que a mí me gusta Oh, 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 pa' que me lo pongas de espalda Oh, 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 yo soy el papi y de ella tiene que entenderlo Ella me llama cuando quiere verlo Me dice que no se lo traiga con ropa Que le fascina mejor al pelo Contándome los rosas botos de la pegajosa No te gusta tu canquiña latigosa Soy el hombre que la pone rabiosa Soy el hombre que le rompe las cosas Ven, ven, ven que yo tengo demás Jipers y carros de lujo pa' Frontier Pila de mujeres pa' matar Pila de vaina pa' quemar Ven, ven que yo tengo demás Jipers y carros de lujo pa' Frontier Pila de mujeres pa' matar Pila de vaina pa' quemar ¿Cuántos tú me cobras por ponérteme de espaldda? Empriétamelo ¿Cuántos tú me cobras por ponérteme de espaldda? Empriétamelo Cuánto tú me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Cuánto tú me cobras por ponerte media espalda Emprétamelo Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Yo quiero que me lo emprete O quiero que me lo alquile Pide lo que quiera, no me importa lo que valga Cuánto es que tú cobras Pa' ponerte media espalda Pide lo que quiera, no me importa lo que valga ¿Cuánto es que tú corras pa' ponérteme de espalda? Oh, 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 yeah Dime cuánto es que tú quieres Oh, 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 oh ¿Por qué se atas to' la vaina? Oh, 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 yeah Tú sabes que a mí me gusta Oh, 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 oh Pa' que me lo pongas de espalda Dímelo todo, no importa lo que valga Y si tú quieres champán Yo te lo voy a comprar Y si tú es Mario Coronel Mi mujer es general Tengo par de pesos en el banco Contigo lo voy a explotar Ponte un vestidito, montate en mi carro Vámonos a hanguear Vámonos a hanguear Yo quiero que tú me lo emprestas Tú eres experta a mí, tú me puedes liquidar Vámonos a hanguear Me quiero quitar el estrés Pómmelo de espalda El alfa, el jefe Maseo En estos momentos tú estás entrando en un mundo De una quinta dimensión Nosotros somos los que sabemos de esto Yeah Benjamín La Mel Cheloca No hay forma A la fucking music Arroba Maseo Music You know Unión Maseo Music ¡Gracias!